Guillermo Ochoa fue considerado el MVP en la temporada por la Salernitana y el arquero mexicano vive un gran momento en la Serie A en su segunda aventura por el fútbol de Europa. Pero el que no tuvo un plausible fin de semana fue el piloto mexicano de Red Bull Sergio Checo Pérez, quien finalizó en la posición 16 del Gran Premio de Mónaco, carrera que conquistó el año pasado. Ayer y este domingo la participación del mexicano en Monte Carlo fue lamentable y esto significó un duro golpe en su lucha por conquistar el campeonato de la Fórmula 1. Este día tuvo otro percance y por ahora se relega de su cuequi pero Max Verstappen. Al término de la carrera Guillermo Ochoa, invitado de Sergio Pérez, le dedicó un breve pero emotivo mensaje en Instagram junto a una foto de ambos en el Gran Premio de Mónaco. En el deporte hay días buenos y días malos, pero no dejarás de ser el número uno en la historia, el siguiente nos levantamos Checo Pérez, escribió el ex portero de la América. Memo Ochoa también se encontró con el arquero del Real Madrid. Asimismo Guillermo Ochoa, portero de la Salernitana en la Serie, presumió una imagen junto a Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, que también viajó a Mónaco. El belga y el canterano del América se encontraron en el circuito de este domingo y se tomaron una fotografía. Un gusto verte amigo, escribió el arquero de la selección mexicana, quien en el Mundial de Rusia 2018 tuvo solo menos atajadas que el belga Courtois.